Segundo libro de crónicas, capítulo 18 Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia Y contrajo parentesco con Acap Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acap Por lo que Acap mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad Y dijo Acap rey de Israel a Josafat rey de Judá ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo Iremos contigo a la guerra Además dijo Josafat al rey de Israel Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová Entonces el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas y les preguntó ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey Pero Josafat dijo, hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos El rey de Israel respondió a Josafat Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena sino siempre mal Este es Micaías, hijo de Imla Y respondió Josafat, no hable así el rey Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá Estaban sentados cada uno en su trono Vestidos con sus ropas reales En la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria Y todos los profetas profetizaban delante de ellos Y Sedequías, hijo de Kenahana, se había hecho cuernos de hierro y decía Así ha dicho Jehová Con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo Sube contra Ramón de Galahad y serás prosperado Porque Jehová la entregará en mano del rey Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas Micaías, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos Que hables bien Dijo Micaías, vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré Y vino al rey Y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galahad O me estaré quieto Él respondió, subid y seréis prosperados Pues serán entregados en vuestras manos El rey le dijo, hasta cuantas veces te conjuraré por el nombre de Jehová Que no me hable sino la verdad Entonces Micaías dijo He visto a todo Israel derramado por los montes como oveja sin pastor Y dijo Jehová, estos no tienen señor Vuélvase cada uno en paz a su casa Y el rey de Israel dijo a Josafat ¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová Yo he visto a Jehová sentado en su trono Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda Y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Capre de Israel para que suba y caiga en Ramón de Galahad? Y uno decía así y otro decía de otra manera Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré Y Jehová le dijo, ¿De qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás Anda y hazlo así Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas Pues Jehová ha hablado el mal contra ti Entonces Edequías, hijo de Kenaná, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte Entonces el rey de Israel dijo Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad Y a Joás, hijo del rey Y decirles, el rey ha dicho así Poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia Hasta que yo vuelva en paz Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí Dijo de más, oíd pueblos todos Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad Y dijo el rey de Israel a Josafat Yo me disfrazaré para entrar en la batalla Pero tú vístete tus ropas reales Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo No peleéis con chico ni con grande, sino sólo con el rey de Israel Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron Este es el rey de Israel Y lo rodearon para pelear Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel Desistieron de acosarle Mas disparando uno el arco a la aventura Hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete Él entonces dijo al cochero Vuelve las riendas y sácame del campo porque soy mal herido Y arreció la batalla aquel día Por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro en frente de los sirios hasta la tarde Y murió al ponerse el sol Y murió al rey de Israel 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 Y murió al rey de Israel